hola cómo están hoy vengo quiero compartirles este videito de algunos de mis productos vacíos primero es este botella esta botella de unas vitaminas que estaba tomando para el pelo para las uñas y para la piel son unas eran unas gomitas de biotina en este vídeo voy a hacer sonidos así como con la tapadera así como de tapping y practicándoles un poquito acerca de sus productos pues este estas gomitas de sabor a fresa de la marca Nature's Bounty yo antes las miraba siempre en la vitrina de los supermercados y en las las farmacias y todo eso como Walgreens, Kroger, etc. y siempre tuve curiosidad de comprarlas son suplementos obviamente y no creo que a mí me hicieron efecto como estaban supuestas a hacer creo que la razón por la que no me hicieron efecto fue porque yo nunca las tomaba consistentemente me las tomaba así como que a veces me miraba a veces si me la tomaba y no creo que vi ningún tipo de diferencia por eso no sé si funcionan o no yo también me las tomaba yo también me las tomaba con mis multivitaminas y cuando me tomo las multivitaminas como pueden ver las uñas se me hacen más gruesas más largas me crecen y todo eso pero no sé no sé en realidad si tienen buen efecto no no las volví a comprar sino que estoy simple y sencillamente tomando las multivitaminas que consumo de vitaminas que son también gomitas creo que mencioné que estas son de sabor a fresa si has probado este producto y te ha hecho efecto me dejas saber porque a mí en realidad no me gustó tanto lo que digamos y no creo que lo vuelva a comprar en realidad próximo tenemos esta botella de un acondicionador la marca es Limpol bueno el champú está en el baño yo creo que ya está acabado también el próximo vídeo ese va a ser y este estelar del vídeo protagonista por eso me olvido traerlo estos champús bueno este fue el acondicionador el champú también me gustó muchísimo siento que me sirvió bastante sirvió bastante me aporta volumen al pelo yo tengo un pelo bastante colocho no necesito necesariamente volumen porque ya está bastante voluminoso espero que espero que los sonidos de tapi les gusten estupidez pero si este producto fue mmm no sé exactamente como este este como que tipo de de porcentaje darle porque solamente lo usé una vez pero si me deja el pelo me dejó el pelo bonito se quedó a su propósito aquí tenemos una botella de centrum multivitaminas estas eran las que estaba tomando estas eran unas píldoras que parecían no sé si aparece acá eran enaranjadas y eran así de grandes y no me gustaban porque no me gustaban no sé por qué me da como asquito en la medicina me las tomo porque no me queda de otra pero si tengo opción de comprar las gomitas siempre las compro eso es lo que estoy ahorita tomando las vitaminas en gomita pero ya se me acabaron estas me he durado un tiempo soy bien mala 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 para tomarme mis multivitaminas si les soy honesta hasta las de gomita porque las de hoy no me las he tomado mis gomitas de hoy esta marca centrums y es la que siempre he tomado esta te ayuda con la energía el sistema de metabolismo y la salud la salud la apariencia una apariencia saludable y eran 120 tablitas 120 tablitas y tomas una diaria y se me me duró bastante esto 120 son como 4 meses no 30 60 90 120 les juro que trato de hacer video y todos los carros salen a la misma vez no exagero llevo una avioneta ahorita les juro que no exagero cuando digo que los sonidos son intensos de este que se grabara para que ustedes vean con lo que tengo que lidiar los carros los perros los gatos los pájaros aunque los sonidos o los pajaritos me gustan porque suena relajante las avionetas los aviones que fastidio y seguimos con este envase que esta quemado acá porque era una candela lo que quedo en la candela esas candelitas me llegaron en la ven otra vez ese fue un carro mi carro esas candelitas me llegaron en la cajita como la navidad pasada no esta del 2023 pero el 2022 creo algo por el estilo era un conjunto de tres una que era rosada y esta que era roja esta dice que tiene cypress pino eucalipto menta no se que es eso dos cosas que no se lo que son los sonidos de los vidrios me encantan esta envases las botellas las cositas de vidrio como las candelas y todo eso pues si es una candela de navidad ya se me gasto finalmente y lo que me gusto de esas candelas es que son hechas de soya muy 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 buena de hecho porque he notado que este tipo de candelas se queman como que se van quemando uniformemente no por ejemplo se quemo toda toda y otras candelas siempre me quedan aquí me quedaron o a veces se van quemando como que quedan candelas de la cera de este lado y solo se quema de allá pero esta muy buena me gusta mucho el tapping ya desde acá es mejor acá esta bien cerca el micrófono acá esta un poco mas lejos me dejan saber lejos o cerca este micrófono a veces muchos sonidos cuando esta muy cerca son muy bruscos al escucharlos eso no se bueno vamos a continuar porque tengo dos productos mas este que tengo acá es una cremita un serum de colágeno y 5% una marca que era esto skin chemist algo así dice acá esto es un era un serum que me estaba poniendo hecho de colágeno que utilizaba durante las mañanas voy a hacer un video voy a hacer un video platicando de mi rutina de belleza digamos mi rutina de la mañana mi rutina de la noche voy a hacer un video de eso y no estos días lo hago estos envases de botellas así con este gotero me encantan lastimosamente no tengo líquido porque esta vacía los productos vacíos pero a mucha gente le encanta el sonido el gotero hace ya a veces me ponía a jugar con esto empecé a aplicarlo así este producto me gustó muchísimo no creo que lo voy a comprar pero era como un aceitito y lo mezclaba uno porque eran dos sustancias una que era bien líquida y otra que era más cremosa como aceite y la mezclabas y luego se como que se unían los dos se activaban y luego te aplicabas una gotita por toda la cara y te lo mezclabas empezando a hacer los sonidos que más pueda y finalmente en realidad no sé que tan largo va a ser este video porque han habido tantos sonidos que me han desconcentrado pero aquí tenemos este es un para los uñas pero está súper este como les digo hasta duro está a ver si ya no como ven ya no funciona esto para nada para nada para nada para nada y está bueno se venía como bastante perdón de mezclarlo no sé como que le puse para esmalte no es es bueno no es como la cosa es que uno se pone para quitarse el el quita uñas el esmalte las uñas le puse eso porque dicen cuando un esmalte está duro que es bueno ponerle unas cuantas gotitas y hace que se restaure el esmalte o algo así no sé pero creo que eso me pasó la mano porque está muy ralo y no me dura tanto tiempo bueno espero que hayan disfrutado de este pequeño video voy a tratar de subirles más contenido en español bueno este esmalte aquí está y espero que continúen pues apoyando el canal si eres nuevo por acá suscríbete cualquier sugerencia de video lo dejan en la suscripción de no la suscripción en la sección de comentarios ahí y este o pueden mandar mi correo electrónico también lo que ustedes gusten si está pues dentro de mi poderlo hacer el video con gusto a veces me faltan ideas y es bueno las sugerencias pero eso es todo nos vemos en otro videito gracias por ver este hasta luego chao un día con mi no 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 pero no que Gracias.